Las vacaciones han sido atípicas y están dando lugar a rumores. Tampoco ayuda que no haya habido posado oficial de la familia real, como siempre ocurría en Maribén. Las vacaciones de la familia real este verano de 2024 son las más raras de todas las que se recuerdan. Además, han sido las más cortas de todas, porque apenas se han prolongado durante una semana. Don Felipe, la reina Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya han abandonado la isla para continuar sus vacaciones privadas con destino desconocido. Y lo han hecho tras una estancia atípica en el país. La familia real ha pasado menos tiempo juntos que nunca. Los Juegos Olímpicos de París han provocado que prácticamente no hayan coincidido. Cuando iba el rey Felipe se quedaba la reina en Palma. Y viceversa. Sus hijas también asistieron a los JJOO por separado, lejos de sus padres. La agenda olímpica ha alterado los planes de la familia. Tanto es que don Felipe y doña Leticia apenas han pasado dos o tres días juntos en Maribén. Tan solo se les ha visto juntos en la tradicional recepción en el Palacio a las autoridades y representantes de la sociedad balear. Incluso, por primera vez, no ha habido posado familia. Todo ello ha disparado las especulaciones y rumorología sobre una posible crisis en la relación. Y la periodista Pilar Eire ha sido la más explícita en avivar esa posibilidad de un desencuentro entre los reyes. Tal y como adelantaba es diario, la veterana cronista era bastante explícita sobre la, solterí temporal de Felipe VI. Así pues, esta semana, soltero en Mallorca, Felipe ha estado en la gloria. Salidas en barco mañana y tarde para entrenar, cenas con amigos discretos, retomar viejas amistades. La imagen de Felipe cantando un barco llamado Libertad de José Luis Perales en el Club Náutico dice mucho de sus sentimientos. Nunca lo hemos visto tan divertido y natural al lado de su mujer, ni hemos advertido entre ellos la complicidad que tiene con su grupo.